El pasado fin de semana, Lima vivió por primera vez una competencia de drones. Este evento, que contó con la participación de 30 competidores, divididos en las categorías de 180 y 250 milímetros, así como la categoría libre, fue algo novedoso que espera tener más inscritos para la segunda fecha que será en septiembre. La base aérea Las Palmas fue el escenario donde se elaboró un circuito, que tuvo curvas cerradas y arcos por donde los drones debían pasar. Gabriel Arbañil y Andrés Cuadros fueron los finalistas en las tres categorías. Cuadros se impuso en la modalidad de 250 milímetros, con un tiempo de 1 minuto 55 segundos. Llevamos varios días acá volando, contentos, sin problema, y hoy día era todo un solo de fallas, de chocar, de sacarnos la mura, pero bueno, las competencias son así. Cuando tú vuelas, como volamos nosotros con los lentes, es como si volaras dentro del drone, como si tú estuvieras montado encima del drone. Entonces, es como volar un avión exactamente, solamente que a alta velocidad, y haciendo una serie de tonterías que en un avión convencional no haría. ¿Cuántos aviones tienes? Debo tener una docena y mi mujer a punto de botarme de casa. Con 38 años y desde enero practicando para este torneo, Gabriel Arbañil se impuso en 180 milímetros con un tiempo de 1 minuto 32 segundos. Además, esta marca le valió para ser el mejor de la primera fecha de la Copa Quiñones. Hace cuatro meses he estado armándolo, empezando con esto. Hago aviones y aeromodelismo toda mi vida, pero recién esto empezó, gracias a la tecnología y la miniaturización de todo, a ser factible, ¿no? Un drone con una cámara y que puedas mirar en tiempo real. Y bueno, he tenido muchas horas de vuelo para llegar hasta acá, ¿no? He roto muchas hélices. Lo más complicado en un drone, que siempre lo digo, es cuando no sabes qué está pasando. Porque hay tantos sistemas, simplemente no prende, no arranca, la cámara no funciona, y no sabes qué es, eso es lo más complicado del mundo, ¿no? Cuando sabes qué es, ya es fácil, es cambiar piezas nomás. A diferencia de los aviones, que sí son más artesanos, tienes que tallarlos, ¿no? Esto acá compras las piezas, las reemplazas y ya está, ¿no? Tú estás con los lentes, estás viendo en tiempo real lo que estás volando, ¿cómo es? Claro, esa es la idea. Cuando hacía aeromodelismo, volaba siempre a simple vista, o sea, veía el avión a simple vista y lo aterrizaba como tercera persona. Esto es FPV, First Person View. O sea, estás en primera persona... Uy, se estrelló un drone contra la gente. Estás en primera persona haciendo todo lo que tienes que hacer en tiempo real, ¿no? ¡Gracias!